Música Que ya me estás muriendo vieja, que es esto Me lleva a la puerta que es esto Que ya te soy que clareza, que es esto Me lleva a la puerta que es esto Y ve que el tiempo va a ser que no va a perder Zapata pa can 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 A la ropa de nene Ta urepa ta urepa ta urepa ta urepa A la ropa de nene Como te dice aborói A la ropa de nene A la ropa de nene ¡Gracias! ¡Gracias!